Mira, la verdad que nosotros veníamos, fue un año muy particular para todos y teníamos bastante miedo, pero bueno, igual nos la jugamos y sí, la verdad que estamos gratamente sorprendidos con la respuesta de la gente, con lo bien que se portó Papá Noel, con las cartitas que hicieron los niños, sí, la verdad que sí. Cuando hablamos de la jugamos, esto no es un tema menor, porque ustedes deben realizar inversiones importantes sin saber si está esa respuesta de la gente. Sí, es tal cual, nosotros la inversión la tenemos que hacer igual, este producto está todo dolarizado, las sumas son importantes, pero bueno, tampoco podemos quedarnos y dejarla pasar, la tenemos que invertir y esperar, pero gracias a Dios hasta el momento está resultando. ¿La mayoría de los juguetes son importados? Sí, la mayoría de los juguetes son importados, y lo que no es importado del juguete en sí es importado de la materia prima, así que el juguete sí es casi un 100% importado. ¿Cuál fue el promedio de erogación que hizo Papá Noel en cada compra? Y tenemos que hablar de un promedio de ticket más o menos entre 700 y 1.000 pesos, ese fue el promedio, hubo más y hubo menos. Se complica para las familias numerosas. Tal cual, se complica para las familias numerosas, pero se está optando mucho por la famosa vaquita, entre todos regalamos esto a cada chico. Un juguete en particular, no muchos chiquitos, sino uno un poquito más grande. Claro, un poquito más grande, que sea el que el chico pidió, y entre todas las familias le regala ese. Eso se está viendo mucho. Bien. ¿Les ha pasado que la gente encarga el juguete, les envíe la cartita aquí con mucha antelación? Sí, sí, nos ha pasado. Este año en particular pasó el Día del Niño y la gente empezó a reservar juguetes. Aparte, después de todo el problema que hubo de las PASO, que ahí ya como que empezaron también a pagar, y sí, se adelantaron mucho. Muy bien. Bueno, ¿las tarjetas locales han potenciado las ventas? Sí, gracias a Dios que están las tarjetas locales, porque sí, la gente se ha animado un poquito más a comprar cosas más lindas, más costosas, y han tenido más facilidad de pago. Bien. ¿El juguete más pedido, la estrella de esta temporada? La estrella de esta temporada han sido los bebés llorones para las nenas, y en cuanto a varones, bueno, lo de siempre, que son las pelotas de fútbol, muchas pistas luminosas, y baterías musicales. ¿Baterías musicales? Sí. Baterías musicales nos hemos quedado cortos con la cantidad que hemos comprado, porque fue como que... ¡bu! Son una maravilla las primeras veces y después... Una tortura. Al segundo mes es una tortura china. Sí, y en realidad fue un producto por ahí que sorprendió un poco, porque no es algo que a veces, como le decimos nosotros, compramos y nos quedan de clavo, porque no se venden. Y esta temporada fue como que batería musical, ¿qué está pasando con la batería musical? No sabemos, pero bueno, ha sido así, es uno de los productos que más se han pedido. Muy bien. ¿Tarjetas fuera de las locales también la gente utilizó como mecanismo de pago o mucho contado? No, no, poco contado y mucha tarjeta en hora 3, hora 6, hora 2. Bien. Sí, sí. Sí, la última, si tuviéramos que cuantitativamente compararlo con el año pasado, ¿fue un 5% más, un 6, un 8, un 10, un poquito más arriba, más abajo? No, fue un poquito más arriba, Dios gracias. Sí, sí, entre un 10 y un 15 me animaría a decir que creció la venta.